Estamos tratando de subir a varios organismos, estamos tratando, porque no creo que nada más el sector turístico, hay mucha gente que se va a ver afectada, no queremos nada más hablar de que no queremos que la pongan. Yo siempre he estado de acuerdo, simplemente la infraestructura no la tenemos y ese es el problema. Si me dicen que van a haber 12 carriles, pues yo creo que no hay ningún problema, o 20 carriles. Estamos hablando de que pasa a lo alrededor de 35 mil automóviles diarios. Entonces el problema es que no tenemos la infraestructura. No estamos preparados para tener eso y sí va a afectar definitivamente. Entonces ahorita lo que estamos haciendo a través del CC es convocar, pedir ese apoyo a las autoridades de que al menos lo pasen al área, creo que son cuatro módulos, entonces ahorita nosotros estamos en el segundo módulo, que nos pasen al cuarto módulo, una vez que ya sepan cómo reaccionaron las otras fronteras. Nosotros somos de las fronteras con más vehículos que pasan diariamente y no nada más es el turismo. Si esto no se resuelve aquí, vamos a tener que de algún modo llegar a donde se tenga que llegar, porque como te digo, no es un problema nada más turístico. Yo creo que es un problema comercial, es un problema a todos los niveles. La Cámara de Comercio, Canirac, son dentro del sector turístico. Estamos hablando de que Canirac se ve afectado, se ve afectado muchos comercios. La Cámara de Comercio también se va a subir. La gente de transporte también está hablando de que ellos van a tener después un problema al momento que se hagan las largas líneas. Entonces definitivamente no es un problema nada más turístico, es un problema de todos. Es un problema de todos los, en sí, hasta de Rosarito y Ensenada. A ellos también los estamos invitando.